Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, y hoy hablaremos de la sensación que ha sacudido la comunidad de XRP últimamente. Aquellos que están siguiendo el caso de la demanda de la SEC en contra de Ripple Labs podrían haber esperado un silencio para el resto del año, después de que el tribunal aplazó la fecha límite de descubrimiento hasta el 14 de enero del 2022. Sin embargo, un nuevo desarrollo a principios de diciembre ha causado sensación. Ahora parece que tanto la SEC como Ripple deberán tomar medidas. La jueza Sarah Netburn ordenó a ambas partes en el caso que presentaran más documentos. Sin embargo, esto se debió a desarrollos legales en un caso judicial totalmente diferente. Citando el alcance del privilegio de proceso deliberativo, la jueza ordenó, a la luz de esta decisión, a más tardar el 8 de diciembre del 2021, las partes deberán presentar simultáneamente por escrito no más de tres páginas para complementar sus argumentos sobre la moción de los demandados para obligar . El privilegio de proceso deliberativo protege el proceso de toma de decisiones de una institución de los partidos externos, incluidos los acusados en un tribunal si fuera necesario. Ahora permítanme explicarlo en un español latino simple. En un caso que nada tiene que ver con el mundo criptográfico, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales demandó a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, a la que se le ordenó producir documentos específicos sobre su política de pesticidas. La Agencia de Protección Ambiental se opuso a esto, y el privilegio de proceso deliberativo fue parte de su razonamiento. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos dictaminó que la Agencia de Protección Ambiental no tenía que mostrar todos sus registros relacionados con el papel de un legislador. Es más, el tribunal emitió una nueva decisión con respecto a lo que está cubierto por el privilegio del proceso deliberativo. El fallo no favorece a Ripple Labs. Después de todo, la SEC reclama el privilegio del proceso deliberativo después de que Ripple Labs presentara una moción que obligaba al regulador a producir tres documentos de correos electrónicos adicionales. Ripple afirma que los documentos parecen ser muy relevantes para la defensa. La SEC ha argumentado que sus documentos internos que incluyen las discusiones de la Agencia sobre la naturaleza de XRP y Ethereum están protegidos por el privilegio del proceso deliberativo. Los acusados han explicado recientemente que esos documentos expondrán las contradicciones de la Agencia en su toma de decisiones a lo largo de los años, lo que demuestra que la SEC no proporcionó un aviso justo de que XRP podría ser considerado como un valor. La declaración de William Hinman ya ha proporcionado una sensación general de que la claridad regulatoria es algo que hace falta en las comunicaciones de la SEC. Los hallazgos de los abogados de Ripple pueden revelar que la SEC mintió al tribunal sobre las opiniones de Hinman. En primer lugar, el documento podría demostrar explícitamente que el discurso de Hinman no era simplemente una opinión personal, sino la política oficial de la SEC. Este ha sido un tema clave en la demanda. La SEC envió un correo electrónico a un tercero diciéndole que analizara un activo digital utilizando los factores del discurso de Hinman, cuyo discurso era solo su opinión. En segundo lugar, la orientación proporcionada al tercero también podría ser relevante para mostrar la inconsistencia de la SEC en términos de claridad regulatoria. Esto puede usarse para respaldar la defensa de notificación justa de Ripple, que afirma que la SEC no explicó a la empresa y al amplio espacio de activos digitales que XRP podría ser considerado como un valor. Naturalmente, la comunidad de XRP se ha estado preguntando si esta actualización ayuda o daña a Ripple. Por su parte, el abogado Jeremy Hogan afirmó, El cambio de ley favorece levemente a la SEC. Tanto la SEC como Ripple deberán comprender la nueva decisión y presentar sus argumentos. Esto tiene enormes implicaciones para la moción de Ripple de obligar a la SEC a producir los tres documentos. En otra noticia relacionada, Newton, uno de los principales intercambios de criptomonedas en Canadá, está listo para eliminar a XRP de su plataforma. Según su declaración oficial, tanto XRP como la moneda estable USDT se eliminarán de la plataforma el 20 de diciembre. El comercio estará disponible hasta la víspera del año nuevo y los retiros se desactivarán el 15 de enero. La decisión de Newton se basa en preocupaciones regulatorias sobre XRP, ya que Ripple continúa luchando debido a la demanda de la SEC y estos nuevos desarrollos en el caso han causado preocupaciones significativas de que la SEC ha logrado la ventaja sobre Ripple. Pero Newton no ha ofrecido más detalles. En cuanto al precio de XRP, muestra signos de una recuperación sostenida a medida que los alcistas defienden un nivel de soporte crucial, formando un patrón de reversión. Este desarrollo podría provocar que XRP se dirija rápidamente hacia la barrera de resistencia significativa de $0.97. El precio de XRP produjo un cierre de alrededor de $0.76 el 4 de diciembre y fue seguido por un breve aumento del 10%. Este repunte fue temporal y condujo a la formación de otro mínimo de alrededor de $0.76, lo que dio lugar a un doble suelo. Este patrón de inversión de fondo sugiere que la racha descendente está llegando a su fin. Por lo tanto, los inversores pueden esperar que el precio de XRP experimente un aumento palpable en la presión de compra, impulsándolo a volver a probar el nivel de $0.97. Al superar este obstáculo, abrirá el camino para recolectar la liquidez y seguir su camino hacia un dólar con $0.03. Si bien las cosas se están mejorando para el precio de XRP, un desglose del nivel de soporte de $0.77 indicará una mayor presión de venta. Si los compradores no defienden este nivel, el token XRP podría retroceder hasta el piso de demanda inmediata en $0.68. Un mínimo más bajo por debajo de esta plataforma invalidará la tesis alcista y potencialmente provocará que el precio de XRP caiga al siguiente nivel en $0.61. Aquí los compradores tendrán otra oportunidad de regresar antes de que XRP vuelva a sumergirse. Pero según los gráficos estamos en una tendencia alcista. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.